Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición, Living Stones Church. Muy buenos días familia, espero que todos hayan tenido una excelente noche. El día de hoy, ya en nuestros últimos días de devocional de segunda de Corintios, hoy llegamos al capítulo número 13 y vamos a estar hablando desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Y hoy vamos a ver lo que son los consejos finales de Pablo. En esta parte vamos a encontrar que Pablo, en cierta manera, tomó una posición un poco fuerte al exhortar nuevamente a los Corintios. Versículo 2 nos da un poco de entendimiento acerca de esto. Dice, ya puse sobre aviso a los que andaban en pecado cuando estuve ahí durante mi segunda visita. Ahora les advierto de nuevo a ellos y a todos los demás de tal como lo hice antes, que la próxima vez no tendré compasión de ellos. Aquí Pablo nuevamente recuerda a los Corintios su apostolado y a aquellos que lo habían puesto en duda, ¿cierto? Pablo dice que tendrá que dar las pruebas necesarias con tal de demostrar que Cristo es quien habla por medio de él, entendiendo que en algunas ocasiones pusieron en duda el apostolado de Pablo y es algo de lo cual él menciona tanto en el primer libro, Corintios 1 y también esta segunda carta a los Corintios. Corintios. Pablo, entonces, aquí lo vemos mostrando nuevamente de que en su debilidad Cristo es quien se fortalece y dice que aunque fue crucificado en debilidad, ahora vive por el poder de Dios. Y dice que en esa debilidad se iguala a Cristo porque Cristo murió en debilidad, pero que él está en un lugar de exaltación. Pero el día de hoy yo quiero enfocar un poco más en el versículo 5. Y esto, Pablo, es un llamado a la fe cristiana. Cada uno de los creyentes y es examinarse a uno mismo. Parte de nuestra nueva vida en Cristo, nuestro nuevo nacimiento, es entender que empezamos como bebés espirituales, pero la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que crecer y tenemos que dejar de comer, de tomar leche. Debemos empezar a comer alimentos sólidos. Y esto lo manifiesta en el sentido de no quedarnos con las primeras cosas, sino avanzar en nuestra madurez. Permitir que el Espíritu Santo nos lleve en un proceso de santificación. Pero por otro lado, también podemos verlo en nuestro crecimiento. Es muy probable que muchas veces nos sintamos muy firmes. Y Pablo exhorta a que todo el que esté firme tenga cuidado de no caer, de no llegar a exaltarse, porque la palabra de Dios dice que Dios se opone a los que se exaltan y que Él humilla a aquellos que lo hacen. Y por el contrario, aquellos que permanecen humildes, después les exaltan. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay un proceso el cual nosotros debemos hacer y es un proceso en el cual el Espíritu Santo es quien nos va a dar el discernimiento y nos va a revelar y exhortar realmente qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Versículo 5 dice, Pablo acá lo que quiere manifestar en el contexto es que cada vez nosotros tenemos que realmente ponernos a prueba conforme a lo que hemos aprendido o lo que declaramos con nuestra fe o con nuestras expresiones físicas. Muchas veces es muy fácil mostrar en la congregación, mostrar a un líder, a un pastor, a una autoridad, ¿cierto? Algo de lo cual pareciera ser espiritual, pero dentro de nuestro interior o en la intimidad de nuestras casas es todo lo contrario. Y Pablo acá como pastor, como apóstol, como misionero, como enviado de Dios, manda, exhorta a los corintios a que ellos mismos se examinen para que pongan a prueba la fe que ellos profesan. Porque si nosotros entendemos, tal vez muchas personas venían trayendo situaciones, circunstancias, inclusive habían venido en contra de Pablo y Pablo solo puede tener conocimiento de lo que le dicen las personas o aquellas cosas que tal vez algunos más allegados le podrían llegar a saber de lo que estaba pasando en Corintio. Y acá es algo muy similar a lo que podemos vivir en nuestras congregaciones. Todos podemos ir y colocar la mejor cara en las congregaciones, tal vez vernos lo más espiritual, pero al final los más perjudicados somos nosotros mismos y aún nuestra relación con Dios es la que se ve más afectada. Por eso nosotros debemos hacer una práctica recurrente y es examinarnos para ver qué tal está nuestra fe. Esta misma frase Pablo la usa cuando nosotros vamos a tomar la Santa Cena. Dice que en su momento los corintios tomaban la Santa Cena de manera indecorosa, de manera irreverente, perdían la santidad que ésta requería o que ésta merecía y en cierta manera lo que hacían era emborracharse y dejar que sus prácticas corrompieran este acto sublime y sagrado para recordar lo que Jesús había hecho en la cruz. Y él dice, para que usted esté seguro de lo que va a hacer, examínese cada uno si va a tomar la Santa Cena. En este contexto, Pablo quería que cada persona que fuera a tomar la Santa Cena tuviera en cuenta y realmente supiera lo que está haciendo. Y Pablo aquí, nuevamente en Segunda de Corinto, les dice a ellos, examínesen. Y es algo que a la iglesia dio un día y algo que hoy en este devocional también el Señor nos lleva a examinarnos a nosotros mismos. Cada cosa que hacemos, cada día, cada cosa que profesamos, cada enseñanza que podemos dar a otra persona, primero examinémonos a nosotros mismos cómo está nuestra fe, si realmente está siendo genuina. Y dentro de hablar de ser genuino, genuino es realmente si nosotros estamos haciendo las cosas como para el Señor y no para las personas. Es muy fácil querer agradar a mi esposa, a mi esposo, al grupo de líderes, al pastor, o querer mostrarme muy espiritual, pero al fin y al cabo Dios es el que ve todas las cosas y Él ve las intenciones del corazón. Y realmente es muy importante que nosotros tengamos una relación con Dios dinámica y genuina, donde lo que nosotros aprendamos lo pongamos en práctica y realmente permitamos que el Espíritu Santo nos lleve cada día al entendimiento. Dentro de lo último que quiero mencionar, el versículo 8 dice, La intención de Pablo con esta exhortación no es querer que esta iglesia de Corintios se sienta mal, no es querer destruir la iglesia, no es querer tal vez traer un mal ambiente, por el contrario, Pablo quiere que ellos crezcan y sean maduros, pero parte del crecimiento espiritual muchas veces es vernos confrontados por alguien más, es realmente apreciar la confrontación y las palabras de exhortación que muchas veces las personas pueden tener hacia nosotros, personas que han caminado ese camino, personas que han crecido y han madurado en la fe. Y parte de llegar a ser maduros es tener la capacidad de examinarnos a nosotros mismos y permitir que aún en lo privado el Espíritu Santo sea quien nos exhorte a seguir, obedecer y vivir bajo la vida que el Señor nos está llamando a vivir. Entonces, el día de hoy, mi invitación es a que leas por completo los versículos, pero especialmente a que te examines, a que realmente hoy obres, medites y le pidas a Dios que te ayude, que te dé tanto el querer como el hacer para empezar a hacer lo que deberías hacer y dejar a un lado lo que no deberías estar haciendo. Que el Señor te bendiga, que tengas un excelente día, que sea el Espíritu Santo contigo, ayudándote en tu proceso de santificación y que cada día sea Él llevándote el entendimiento de su palabra. Un fuerte abrazo, que tengas un excelente día. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocionario. Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!